...información de último minuto, porque el ministro de Transportes y Comunicaciones se ha reunido con la presidenta del IRTP. Vemos entonces a Juan Francisco Silva, ministro, reuniéndose con Rosa García More, presidente ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Según esta cuenta del Ministerio de Transportes, para tratar sobre la importante labor que desempeña esta entidad y reiterarle su compromiso de respeto irrestricto a la libertad de expresión. Nos saludamos entonces esta visita y también que se reafirme el compromiso por la libertad de expresión.